La Junta de Gobierno de Alicante ha adjudicado la redacción del proyecto de reforma del Palacio Consistorial y del edificio contiguo, situados en la plaza del Ayuntamiento y la calle Jorge Juan, a favor de la Unión Temporal de Empresas Cuatroteca, por un importe de 99.488 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Aquí en el hall del Palacio Consistorial está previsto la recepción de visitantes y será aquí mismo donde se sitúe el Museo de la Ciudad, mientras que las actuaciones de la planta principal prevén la reorganización de los espacios no representativos. En la planta segunda se tendrá en cuenta la rehabilitación de los despachos, con aproximadamente 13 puestos de trabajo y la remodelación de la actual sala de juntas. Y en la tercera planta se procederá a la recuperación de las oficinas municipales. 100.000 euros para redactar un proyecto que lo que pretende es poner en valor nuestra Casa Consistorial, el edificio más importante que tiene esta ciudad, que es su ayuntamiento. Y lo que pretende el proyecto son dos cosas fundamentales. Por un lado, organizar administrativamente todas las dependencias, pero lo más importante es que sea un edificio abierto a la ciudadanía. Queremos que nuestro ayuntamiento sea un edificio que pueda acceder todo el mundo, que pueda visitar todo el mundo y para eso poner en valor su patrimonio, que es desde el mobiliario de la reina Isabel II hasta el refugio antiaéreo o las ruinas arqueológicas. En definitiva, un museo para la ciudad, un espacio que pueda utilizar la ciudadanía y que pueda conocer la ciudadanía. La UTE está formada por los arquitectos Jesús Fernando Navarro García, María del Mar Manzanera Gambín, María Fernández Alarcón y David Berenguer Solves, quienes han planteado un anteproyecto que recoge intervenciones globales en el inmueble para lo que se prevé una inversión de más de 4 millones de euros.